Llegó la alegría, llegó la emoción, llegó el buen humor, la música y el buen humor. Así es amigos, nosotros somos el mariachi, los Pampers. Y los queremos invitar para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que nos sigan y vean nuestro estilo y sobre todo lo que estamos haciendo a través de todos estos años, para que nos sigan cantando así es, ok Capulina. Claro que sí, para llevarles lo mejor de nuestro buen repertorio y buen humor. Recuerde que tenemos servicios nacionales e internacionales. Saludos a nuestros amigos de Miami, de Hungría, claro que sí, de Holanda y toda esa parte del mundo. Así es de que recuerde, mariachi, los Pampers.